Este proyecto que se titula la tarde del 2012, en donde es una continuación de muchas experiencias, donde el proyecto electoral, que obviamente se mojó en la jornada electoral el 1 de julio, y este sentido tiene un contenido muy importante, con experiencia, con testimonios, donde obviamente en toda la República Mexicana se vivió la compra de votos, la coacción, por parte del gobierno constitucional, conjuntamente con los poderes básicos. En la CEP, no fue la excepción, revisando este proyecto, pues bueno, vivimos experiencias similares de la compra de votos a través de la tarjeta catoriana, el apoyo con materiales de construcción, la coacción que crece en corporativismo, como es, con los trabajadores de la Ayuntamiento, a través de los civilizados, presionándolos para que votaran por el candidato de sus oportunidades de tribunales. Entonces, quiero cederle primeramente, en uso de las palabras, a Octavio Martínez Vargas, que es licenciado en el derecho por la Universidad Latinoamericana, y maestro de la Administración Pública y del Gobierno por la Universidad Nacional de Autónoma de México. Candidato a Diputados Federales del año 2000, Secretario de la Comunicación Nacional de Acortaciones Comerciales de la Secretaría de Abasto, A.P. La Canaja, decimos, octavo, recibo en el municipio de Catecén, del 2003 al 2006, Consejero Estatal y Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y diputado general en la CESA Administratura del 2006 al 2009, donde cumplió como presidente de la Comisión de Turismo, precandidato a presidente municipal en el 2006, y presidente de la Secretaría de Abasto de Catecén, y actualmente es diputado local de gesto por el principio de presentación proporcional del Estado de México. Así que, ¿dónde estamos con Octavio Martín? ¡Aplausos! Gracias a los españoles, amigos, compañeros, a los señales de esta fiesta, al Comité Instituto Municipal, y a la Secretaría de Abasto de la Revolución Democrática, y a la Secretaría de Abasto de la Revolución Democrática, y en este estado de carácterismo, es un uno de los hombres más juntos en el país, del partido de la Revolución Democrática, que ha sido el gobierno, por ser parte de su partida, él ha sido hombre de la cancionada de la delegación de los tiempos, han sido diputados federales, que hicieron los compañeros de la voz de la Secretaría de la Secretaría, de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Cambiol, 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 y un extraordinario legislador, siempre dedicando a un grupo parlamentario, posicionando temas importantes en la agenda, y actualmente, exige el hijo, y los codos de los actores, el padre de los niños. Entonces, para nosotros, una definición que nosotros queríamos acompañar, un personaje como tú, que ha contribuido al fortalecimiento, y con la coordinación del partido de la capital del país, y tú, al final, que esta herramienta que hoy han construido, nos va a ayudar a entender mejor, cómo fue que se parabuó, este sistema de estudios, y que pretende consumar la exposición que tiene esto en las políticas mexicanas, y las acciones que en esto lo estamos, justamente con los compañeros del presidente, con el CACC, con el CACC, trabajando para definir acciones concretas, que nos dé como resultado, la anulación de los actores de la importancia de la mayoría, en el CACC, en el CACC, Pablo de Borges, y de anular el proceso, teleal, con respecto a la CACC, muchas gracias por aceptar la invitación, y eso nos da a ustedes a nosotros, en el CACC, que tiene esto en el CACC, y todos los cuales nos vemos. Muchísimas gracias, a nuestro compañero Ricardo Martínez Vaga, y antes de tener el gusto del micrófono, a nuestro amigo, José Antonio Eduardo de Real, quisiéramos participarles, en una ruta curricular, de nuestros compañeros. Nació un 30 de septiembre, en la ciudad de México, cuenta con estudios de la historia de México, inglés, francés e italiano, así como el periodismo jurídico, y historias editoriales, ahora no en España, y turismo cultural en México, a su cuerpo, y moderador, articulista de la revista Siempre, diputado federal de la revista legislatura, donde cumplió como presidente, de la Comisión de Cultura, del Consejo Editorial, e integrante de la Comisión, de la Defensa Nacional, y de la Comisión del Instituto Federal, presidente del grupo, de la Comisión de Cultura, coméptica, adelante, subdirector general jurídico, y de síbilidad institucional, en el sistema del transporte colectivo, director general de regulación, al transporte nacional, jefe delegacional, su instituto en contenu, director general jurídico, y el gobierno en la misma delegación, coordenador de personas, en la delegaciónци После, Tenemos dos delegados de la Victoria de Juárez, San Rafael, diputados de la República por el DF y secretario técnico de la diputada Virginia Camillo Rodríguez, miembro del PRD desde el 1594, presidente del Comité del Distrito Federal Nº 1 Electoral, coordinador de campanas del Distrito 1 y 12 Federal, así como miembro fundador del Distrito Pro de Administración de la Colonia Roma, ACES, miembro fundador del Movimiento de la Colonia de San Rafael, promotor de las conmemoraciones de los escenarios de las fundaciones de las Colonia Roma, Condesa, Tabacalera y Juárez. En el sector privado, fue formador en el área editorial de Ayuntos y Editorial Objetivos, jefe de la sección pública del diario Belial España, traductor jurado de inglés, francés e italiano ante la audiencia provincial de Palma Mallorca, España, por responsable de México de toda la hora, España, asistente de la creencia de operaciones turísticas de estudiar estadounidenses, vértica y coordinación y coordinador de turismo repetido de quien México hace. Gracias, presidente. Gracias, diputados, compañeras, compañeros de Presidentes, compañeros compañeros de la historia. En primer término, tengo el mandato y la encomienda de darles saludos fraternal y cordial de Paco y Caso Saigo, de Elena Poponia Gózca, Héctor de Antolanco, Fabrizio Mezquía, Héctor Lasconderos, Pedro Miguel, Jesús Ramírez y de la periodista Caruana Martínez, que a través de mi conjunto les envían y sobre todo reconociendo la oportunidad de tener esta reunión y de abrirnos el espacio en sus ajenas para poder compartir con ustedes cuál fue el origen de esta publicación, este pequeño proyecto de 50 páginas que hemos denominado Fraude 2012 y cómo debemos utilizar este instrumento para poder fortalecer el debate social, porque estamos más ni menos que combatiendo a la región político-electoral que fue visitado desde el año 2005 por la empresa Televisa y cuyo nombre debíamos de reconocer que es la presidencia inevitable. Es un momento cuando lleguemos a uno de los capítulos que se llama Fraude Rosas, abordaremos este asunto en particular. Miren compañeras y compañeros, el movimiento colombianista de manera institucional y oficial hizo de conocimiento de las autoridades electorales en cuantienzo, el 8 de febrero de 2012, que era necesario votar usted a acciones de control sobre la evaluación en la entidad electoral y el trato equitativo entre partidos políticos, candidatos y precandidatos mediante el monitoreo de espacios no viciosos. Solo es la necesidad de instrumentar un programa que listara que mediante la simulación se realizara contra las indebidas o adquisiciones de espacio en radio y televisión por parte de terceros. Solo es un programa contra la propaganda gubernamental disfrazada. Y es que para esa fecha, 8 de febrero, se tenía ya constancia de que existía una estrategia diseñada desde el oligopolio selectivo que se remonta a 2005. Y se percibía ya la compra de espacios fuera del control del ICE para promoverse propagandísticamente en el sentido de propaganda del nacionalsocialismo, es decir, repetir conceptos que aunque fuese falso fueran tantas veces repetidos que al final de cuentas se tomaran como una verdad por la sociedad, como fue el uso de las encuestas de manera cotidiana por parte de una televisor de un medio impreso de comunicación enorme.